Deseando un feliz día de los padres, primeramente a mi padre y a todos los padres dominicanos. Yo creo que nos sentimos orgullosos de tener el padre dominicano y principalmente a mi padre porque me ha dado el enfoque y me ha dado el consejo a seguir y yo creo que, si no por los consejos que él me ha dado, yo no estuve aquí donde estoy. Y nos sentimos bastante contentos y feliz día de los padres para todos los padres dominicanos. Feliz día a todos los padres del mundo. Que el Señor los bendiga. A Wellington Castillo le desea un feliz día de los padres, en especial a Federico Castillo, desde aquí, Arizona, a donde estés. Te amo. Aquí ama Rosario y deseándole un feliz día a todos los padres. ¿Sabes? Cuando mi mamá dice que cuando yo nací, eso fue la misma historia. Y yo cuando lo vi... Gracias.